Vamos a meternos ahora sí ya con herramientas en la parte más práctica de este curso. Lo primero que tienes que saber es que hay infinitas herramientas, pero nuestro trabajo es probarlas todas para aconsejarte cuál es la mejor. Al final te dejaremos en la descripción otras herramientas que, aunque están muy bien, no han entrado dentro de este curso porque es que no las utilizamos, porque las que utilizamos son estas que te vamos a enseñar. Así que vamos a empezar por el mundo del IFTTT, lo que te decía antes del If This Then That. Recuerda, son herramientas que nos permiten hacer automatizaciones secuenciales. Es decir, cuando pasa una cosa, quiero que hagas otra, luego otra, y dependiendo de ciertas conexiones, pues que pasen ciertas cosas. Esto puede parecer muy simple, pero en realidad puede ser todo lo complejo que tú quieras. Así que puedes realmente hacer prácticamente cualquier automatización posible con estas herramientas. Y hay dos que son las reinas del mercado. Está Zapier y está Meek. A la gente le gusta muchísimo Zapier. ¿Por qué? Porque es más sencilla, es un poquito más visual, aunque están ahora haciendo precisamente cambios acerca de su manera de gestionar, y sobre todo porque fueron los primeros los que más marketing tienen y los que más herramientas se conectan. De hecho, hay más de 5.000 herramientas que se conectan a Zapier que el resto de herramientas como Make o como Pabli o como N8N no tienen integradas automáticamente, con lo cual muchas veces no te queda otro remedio que utilizar Zapier, como nos pasa a nosotros con Podia, que es la plataforma de cursos que utilizamos. Sin embargo, la principal desventaja que tiene es que me parece que es muy caro, y veremos en la siguiente slide cómo está a nivel de pricing, pero a mí me parece que es muy caro para lo que ofrece. Es por eso que nosotros utilizamos principalmente Make, y será la herramienta, aunque empecemos explicando conceptos en Zapier, será la herramienta que realmente nos ayude a automatizar cosas de nivel profesional. Nosotros pensamos que Make es mucho más potente, más robusta, más flexible, más fácil una vez que ya tienes las bases, es decir, es más fácil aprender en Zapier, pero luego es más fácil hacer automatizaciones en Make, y además es que es más barato, con lo cual para nosotros la decisión es clara, pero muchas veces nos vemos obligados a utilizar Zapier, y es que el pricing se va un poquito de madre. En este caso, fíjate que tenemos el plan Starter, y esto lo estoy grabando a febrero de 2024, en el que tenemos desde 20 euros al mes, y tenemos más o menos unas 500 automatizaciones al mes. En Make estamos pagando esos 16 dólares por 10.000 operaciones al mes, y podemos llegar a pagar incluso 9 dólares, con lo cual estamos hablando de que para tener un plan similar, en Zapier pago 46 euros al mes, y en Make estoy pagando 9, ¿vale? Es 10 veces más barato Make, y aún así es más potente. Con lo cual para nosotros la decisión está clarísima, Make a muerte, pero Zapier te puede gustar, o puede que tu herramienta solo se conecte con Zapier. Luego también te recomendamos muchísimo Airtable, ¿vale? Que es una herramienta que nosotros utilizamos como base de datos, te dejaremos un link a aprendaairtable.com, nuestro curso completamente gratuito para que aprendas Airtable, pero sí que es cierto que no solo permite el poder gestionar datos, sino también automatizar tareas, y también construir aplicaciones sobre esos datos. Con lo cual, para mí es una de las más completas, pero muchas veces lo que pasa es que su plan de pricing va por usuario, y cuando queremos tener muchos usuarios empieza a ser muy cara. Entonces, ¿dónde tiene sentido utilizar Glide? Que es una herramienta que te permite construir sobre los datos del Table, o sobre un Excel, o sobre lo que quieras, una aplicación que te sirva para poder consultar estos datos. Sí que es cierto que la ventaja principal que tiene Glide con respecto al Table es que te permite tener una aplicación en tu móvil que puedas utilizar como si fuera una aplicación normal, pero que en realidad esté funcionando sobre datos que tengas en Sheets, un Excel, o donde quieras, con lo cual es muy potente para dar esa experiencia móvil, pero sí que es cierto que me parece un poquito más compleja, y cuando puedo, utilizo el Table. Así que, en resumen, siempre Make, a no ser que solo pueda utilizar Zapier, y siempre Table, a no ser que quiera una aplicación móvil o tener muchísimos usuarios. Dicho esto, vamos a empezar ya sí, manos a la obra, metiéndonos en Zapier y creando nuestra primera automatización. ¡Gracias!